El rey, mi señor, rija, gobierne y administra. Y administre mis reinos y señoríos, hasta que el infante don Carlos, mi nieto, sea de edad legítima. A mí ha sido muy impactante. Es diferente el medio. Para la televisión, el trabajo es el mismo, pero el impacto es diferente. Doscientas salas o muchas salas y una pantalla grande. En una pantalla grande se ve todo. Entonces teníamos que ser muy precisos. Y a pesar de que se cuenta la historia de una manera parecida, más que nada porque el guionista es el mismo, que en la tercera temporada de Isabel es diferente el cine que la televisión. Por lo tanto, yo creo que es una película que a pesar de que cuenta con el mismo equipo artístico, no tiene nada que ver con la serie. Es otra cosa, es otro formato, es otra forma de contar la historia y es otra forma, creo, más arriesgada y más oscura. Y más profunda también. Entonces para mí fue muy sorprendente. Creo que mi intención de que no fuera simplemente un capítulo largo, sino que fuera una película con cierta solemnidad y cierta época, cierta épica, perdón, y que el espectador pudiera disfrutarlo como un espectáculo cinematográfico, más allá del espectáculo televisivo, que fuera un diferente formato, manteniendo la esencia, el alma de lo que era Isabel, pero aumentándola para ese formato tan maravilloso que permite el cine, pues yo quedé bastante contento, la verdad. Yo creo que para el espectador que está acostumbrado a ver Isabel, el viaje de verla en un cine con ese sonido y esa fotografía que ha hecho Raimond, lo va a disfrutar mucho. Siempre se dice que menos es más, menos es más, pero a veces no siempre menos es más. A veces más es más. Y entonces aquí he aplicado este criterio de vamos a darle al espectador toda la artillería pesada para que en esta historia, que en el fondo es humilde e íntima, vamos a intentar vestirla de la manera más espectacular que podamos dentro de nuestras limitaciones económicas, que son siempre muchas. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar? Hasta donde sea necesario. Una corona partida abre la puerta al desgobierno. No seáis terco y seguid su consejo. A mí se me quedaron muchas ganas de terminar de contar este personaje y cuando un día me llamaron, me dijeron que íbamos a hacer la película, pues fue como poner la guinda final al pastel. Y efectivamente es un personaje maravilloso. Yo he contado desde los 18 a los 54 años. Esto rara vez te ocurre con un personaje y no sé si me volverá a ocurrir. Poder contar eso, ir matizando ciertas cosas de la edad con ayuda, por supuesto, de maquillaje, peluquería, etc. Pero ciertas cosas, no es lo mismo como se levanta de una silla Fernando con 18 años que como se levanta con 50. Y esos pequeños detalles, poder trabajar cosas así, yo creo que es lo que uno quiere hacer como actor. Sí, sí, claro que lo he visto. Ya había visto el trabajo de Pilar. La de Aurora no la había visto, pero también la vi. Claro, son grandes referentes y grandes trabajos. El de Pilar quizás es más cercano a mí. Entonces, sí, sí, me inspira mucho en ella. Lo que pasa es que la forma de contar la historia es muy diferente. Entonces los personajes parece que no tienen nada que ver. En la película de Vicente se centran más en la locura de amor, en los celos, en la pasión. Y aquí nos centramos en mostrar a este ser humano en medio de esa lucha de poder y de la ambición que invadía a su padre y a su marido y cómo ella lidia con todo eso. También dentro de su personalidad y dentro de lo que ella llevaba por dentro, que era muy complejo de canalizar. Yo creo que a la gente la historia le puede interesar más o menos, pero en realidad la historia es un argumento. Y el argumento siempre puede ser más interesante o menos interesante, pero lo que acaba siendo interesante cualquier cosa, sea una historia pasada o presente, son los personajes. Si tú consigues construir unos personajes que empaticen con el público, que el público, aunque no empatice, los comprenda y entienda su movimiento y el espectador se sienta como si estuviera viviendo la historia con ellos, no que está viendo un documental en el que narran unos hechos, sino que está viviendo unas vivencias de unos personajes, yo creo que eso hace que el público no tenga la conciencia de que le estamos ofreciendo un pedazo de nuestra historia, que es muy interesante, sino que está existiendo algo que parece nuevo. Pasaba mucho en la serie que la gente decía, pero si ya sé que se van a casar Isabel y Fernando, pero aún así estoy sufriendo por si se casan o no se casan. Es curioso porque todo el mundo sabe el final, todo el mundo sabe que toda esta gente ya está muerta, por lo tanto todos mueren al final, está claro. Pero aún así, asistir al día a día de estos personajes, ¿a qué pasa cuando cierran la puerta de la alcoba? Porque yo siempre cuando hacíamos este trabajo, siempre ponía el ejemplo de, bueno, nosotros vemos la cara de nuestros gobernantes, pero ¿cómo se siente el presidente del gobierno cuando llega por la noche a casa, se pone el pijama y se mete en la cama con su mujer? ¿De qué hablan? ¿Cómo sufre lo vivido? ¿Nuestras crisis? ¿Los que les dice el político contrario? ¿La oposición? Todas estas trifulcas que tienen ahora como las tenían entonces, ¿cómo viven esto en su intimidad? Lo que creo que hemos intentado es olvidarnos de que somos reyes y reina. Quiero decir que eso hace que la autointerpretación puede ser impostada y falsa, porque uno piensa que cuando se de rey, hace de rey. Yo creo que no, que estos sobre todo eran seres humanos que sentían lo mismo y podía ser rey, pero su hija es su hija. O sea, eso no cambia. Lo que ocurre cuando una persona tiene un hijo, supongo que es la misma sensación, a pesar de que el contexto social sea diferente. En mi caso, creo que Juana quería mucho a su padre. Quería tanto a su padre que confió en él hasta el final, hasta que ya era evidente que su padre no la iba a proteger, y que se estaba equivocando en muchas cosas, pero ella le quiso mucho. Y yo creo que ese amor es igual, es igual. Ahora mismo te puede ocurrir que tu padre te abandone, te traicione, no te cuide como tú esperas. Entonces, había cosas muy cercanas a las que yo me podía agarrar, a las que todos podemos agarrarnos, porque creo que era lo importante darle esa humanidad y darle esa realidad, olvidando que estamos hablando del ser humano. Creo que eso debe ser aplicable prácticamente a cualquier personaje. Lo primero que haces es un ser humano, y luego lo que le rodea es otra cosa. Yo creo, y creo que se ve en la película y se ha visto en la serie, Fernando era muy amante de su familia y, por supuesto, de Juana también. De hecho, en un momento hay muchas esperanzas en Juana, porque incluso se la ve la más inteligente de los hijos y más preparada. Luego ocurren cosas como pueden ocurrir, como dice Iván, en cualquier momento histórico y en cualquier vida, y las cosas se tuercen, ¿no? Y obviamente lo que sí tenía Fernando por encima de cualquier cosa era su deber, su deber de ser rey. Y fíjate que... Es decir, la pata, dicen esto. Pero lo voy a decir igual. Las cosas no son tan distintas hoy en día, como habrás podido ver. También hoy en día se pelean los reyes con sus hijas. ¿Dais por hecho que vuestra hija Juana es incapaz de gobernar? Conocéis sus arrebatos y la veneración que siente por su esposo. ¿Os parece la casa de Dios? ¿Lugar apropiado para una farsa? Yo soy la reina de Castilla. Es mi nieto, sí, pero también hijo de un traidor y de una loca. ¡Malditos seáis todos! ¡Malditos! Insensato, tu marido puede perder a su esposa, pero un archiduque no puede perder a una reina.